El próximo encuentro del segundo torneo benéfico de Cruz Roja Comarcal Jarama se jugará en San Sebastián de los Reyes. Será el sábado 20 de abril y las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse en el formulario que aparece en su web al aceptar la política de privacidad. Será el tercero de tres torneos, se jugará en pareja y los 20 euros de la inscripción irán destinados a los proyectos que Cruz Roja desarrolla en San Sebastián de los Reyes y los otros ocho municipios que conforman la Asamblea Comarcal Jarama. Una jornada deportiva cargada de emoción y solidaridad cuyo objetivo principal es recaudar fondos para ayudar a las familias vulnerables de la zona.